El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores SRE, Marcelo Ebrard, agradeció la dispoción y actitud de respeto a la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, del secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, con quien sostuvo una reunión en Washington. En su cuenta de Twitter arroba m barra baja Ebrard, el canciller mexicano calificó de amistoso el diálogo que tuvieron y dijo que, fue una conversación amistosa, primera mirada a las vías de un entendimiento duradero entre México y Estados Unidos. Finanzas Peña Nieto, Trump y Trudeau firman el nuevo tratado TMF, concluyó la cena con Mike Pompeo. Fue una conversación amistosa, primera mirada a las vías de un entendimiento duradero entre México y Estados Unidos. Le agradezco su disposición y la actitud de respeto a la nueva administración del presidente López Obrador, indicó Ebrard Casabón en la red social. Antes, el canciller publicó otro tuit en el que señaló que con la firma del Plan de Desarrollo Integral con Guatemala, Honduras y El Salvador, arrancaron las acciones de política exterior del nuevo gobierno, desarrollo es la vía para que nuestros pueblos no tengan que migrar por pobreza y desesperanza. Un futuro distinto es posible, a Koto.